Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la primera parte de la unidad 7 del Interchange 3, The World We Live In. El primer ejercicio es en Snapchat, con algunos datos importantes sobre la contaminación que se vive en Estados Unidos. En el ejercicio número 2, las perspectivas, Clean Up Our City. Tenemos aquí a una City Council, que sería lo equivalente a nuestro presidente municipal, a nuestro alcalde, y está haciendo campaña. Y son las promesas que promete realizar en su mandato, como arreglar X cosas. Y contiene, en las propuestas que tiene aquí, contiene el tema gramatical a revisar en esta unidad. Ok, en el ejercicio 3, Grammar Focus, lo que tengo aquí es, ya habiendo revisado las propuestas de la consejera, veo que tienen dos temas, presente, continuo, pasivo, presente, perfecto, pasivo. Y vamos a revisar palabras claves de estas oraciones. La primera es by, que es por, as a result of, es como resultado de, due to, debido a, through, es a través o por medio de, y because of, es a causa de. ¿Vale? Que son palabras claves que se van a utilizar en estos tiempos. Ok, para revisar primero los tiempos, necesitamos aclarar primero un tema base, la voz pasiva. En la voz pasiva, tengo que tener ciertos elementos clave. En el punto número 1, ¿cómo se forma la voz pasiva? La voz pasiva se va a formar con, el verbo to be, de, y conjugado en el tiempo que me lo pidan. Ajá, porque ahorita vamos a ver dos tiempos. Entonces, se tiene que, se forma con el verbo to be, y, el verbo en pasado participio, que normalmente es la tercera forma de una lista de verbos. ¿Vale? Ese sería nuestro primer elemento. Así se forma la voz pasiva. Después, en el punto número 2, como parte importante, tengo que checar, en una oración, normal, en forma activa, que es la, como cuando una oración está en forma activa, normalmente está estructurada de la forma normal que tú has aprendido todos los tiempos. Se tienen que identificar los objetos y los objetos de la oración, que normalmente son las dos cosas, los dos conceptos claves de los cuales se están hablando en la oración, y se tienen que cambiar el rol. Ajá. Por ejemplo, en la forma activa tengo como ejemplo, Americans use the dollar in the USA. Ajá. Un sujeto realiza un verbo y, este, afecta a un objeto. Ajá. Usa el dollar en los Estados Unidos. En la forma pasiva, los roles se van a intercambiar. Ajá. Quien recibe la acción, ahora pasa a tener el rol principal. The dollar, ajá, que es el objeto, pasa a ser el personaje principal. Ajá. De la oración. The dollar is used by Americans. Ajá. Y el sujeto, quien es quien realiza la acción, pasa a un segundo plano. ¿Vale? Y, normalmente, se podría identificar que se cruzan en una oración al momento de pasarla de activo a pasivo, pero no siempre sucede, porque a veces se omite el sujeto. Pero vamos a verlo en los ejercicios. ¿Vale? Entonces, es importante ver que el objeto, en el punto número tres, es quien recibe la acción. Ajá. En este caso fue el dollar. Entonces, así se forma la voz pasiva. Verbo to be, con verbo pasado participio. Identificar bien los dos conceptos claves, los dos sujetos de las oraciones, para poder intercambiar los roles. Y ver quién realiza la acción y quién la reciba. Ahora, vamos a ver dos tiempos aquí en esta unidad. El presente perfecto pasivo. Esta es la forma en cómo se estructura. ¿Vale? Vamos a tener, como es presente perfecto pasivo, tengo dos auxiliares, have y has, que van a seguir las mismas reglas que se siguen desde el presente simple. ¿No? Como auxiliar. I, you, we, and they va con have. He, she, and it va con has. Y siempre va a tener como palabra añadida al auxiliar el bin. ¿Vale? Y por último voy a tener el verbo en participio, que es la tercera forma. ¿Vale? En español, ¿qué significa? Por ejemplo, primera oración. Many complaints have been received. Muchas quejas han sido recibidas. Luego, el siguiente ejemplo. The house has been sold. La casa ha sido vendida. Entonces, eso es lo que significa la voz pasiva en presente perfecto. Ajá. Han sido y un verbo en participio. Han sido recibidas, han sido realizadas, han sido vendidas, han sido compradas. X cosa. Ajá. Esa es la conjugación en presente perfecto pasivo. Aquí tengo negativo. El auxiliar pasa haven't, haven't been y hasn't been. Bueno, hasn't been, perdón. Este, es muy, muy, muy similar a la forma normal del presente perfecto que hemos visto en niveles anteriores y igual, cuando es pregunta, sabemos que se intercambia el orden. ¿Vale? Entonces, esto es el presente perfecto pasivo. Y el presente continuo de forma pasiva, igual. Recordamos que para hacer una forma pasiva debe tener verbo to be y un verbo en tercera forma. Pero el continuo también debe tener verbo to be y aparte un verbo en ing. Entonces, va a ser ahí una combinación. Pero esta es la estructura, muy sencilla. ¿Vale? El primer verbo to be es el que conocemos, is o are, dependiendo del sujeto. Y luego, de cajón, vamos a tener being. Forzosamente vamos a utilizar el being para que se puedan cumplir las reglas del presente continuo. Y luego, para hacerlo pasivo, recordamos verbo to be y el verbo en tercera forma. Entonces, being pasa a ser nuestro verbo to be para formar la voz pasiva. Ajá. Y el verbo sigue la misma regla, ¿no? De tercera forma. Polluted, damaged, repaired. Aquí todos terminan en nede porque son verbos regulares. Si fuera irregular, habría que buscar la tercera forma. ¿Qué significa en español? The air is being polluted. Ajá. El aire está siendo contaminado. The city streets are being damaged. Están siendo dañadas. Potholes aren't being repaired. Los baches no están siendo reparados. Entonces, aquí podemos ver la conjugación del presente continuo. Están siendo y un verbo en participio. Están siendo dañados. Están siendo reparados. Están siendo arreglados. Están siendo comprados. Esa es la conjugación en presente continuo pasivo. Ahora sí, ya tenemos todas las explicaciones de los dos tiempos que necesitamos para poder resolver los ejercicios de esta unidad. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? En el ejercicio 3, yo tengo las imágenes. Primero, tengo que ver qué oración le corresponde qué imagen. Después, tengo que pasar estas oraciones de su voz activa a su voz pasiva que ya vimos. Voz pasiva, verbo to be con un verbo en tercera forma. Identificar los sujetos y después intercambiar los roles. Un sujeto realiza una acción y un objeto la recibe. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién la recibe? Vemos el ejemplo. Número 1. Air pollution is threatening the health of people in urban areas. Y tengo que utilizar aquí el conector by que ya vimos qué significa al principio del video. Entonces, la oración ya cambiada quedaría the health of people in urban areas is being threatened by air pollution. ¿Ok? Se identificaron los dos conceptos clave que en este caso es air pollution y the health of people in urban areas. Esos son los dos sujetos. El sujeto, bueno, aquí el objeto es muy largo pero es solo uno. ¿Vale? Se intercambian los roles y utilizo el conector the health of people in urban areas is being threatened by air pollution. Lo mismo con los demás. ¿Vale? En el punto número 5 listening environmental solutions vas a escuchar tres personas describiendo ciertos problemas ambientales y tú vas a decidir de cuál están hablando. Puede ser confuso por el vocabulario pero lo vas a identificar cuál es. Y después what can be done about it qué se puede hacer al respecto. Eso sería en el ejercicio 5 de listening que se realizará en clase. El ejercicio 6 es vocabulario word power word problems es identificar los problemas y qué tan preocupado estás tú al respecto o qué tanto te interesa el tema. Very concerned fairly concerned más o menos o no preocupado en absoluto. Tú decides. Ok. En el ejercicio número 1 de word we live lo que tengo que hacer es tengo aquí las oraciones en forma activa y tengo que pasarlas a voz pasiva utilizando el conector que me dan entre paréntesis. Vemos la primera oración agricultural runoff is contaminating the water supply. Eso es en voz activa. Tengo que identificar el tiempo ¿no? Por ejemplo aquí is contaminating me está indicando que estoy utilizando el continuo entonces tengo que utilizar también el pasivo continuo. Lo mismo con los demás si fuera perfecto utilizo el perfecto. Entonces tengo que identificar los dos conceptos clave sujeto y objeto the water supply is being contaminated due to agricultural runoff utiliza el conector due to para identificar cuál fue la causa o quién fue quien realizó la acción y el objeto pasó a tener el rol principal de water supply el abastecimiento de agua está siendo contaminado debido a el impacto de la agricultura ¿verdad? muy bien y así respondes todas las oraciones aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el número 2 tengo aquí verbos y sustantivos con la misma raíz entonces los investigas y después en el inciso B vas a tener cuatro oraciones como que se hicieron como las que se hicieron previamente en el ejercicio 1 utilizando estas palabritas tengo como ejemplo muchos ríos y arroyos han sido contaminados por el desperdicio industrial puedes basarte en esta oración y en el vocabulario que está aquí para hacer nuevas oraciones ok en el ejercicio número 3 choose the correct word hay que escoger la palabra que le dé más congruencia a toda la idea y en el ejercicio 4 tengo que leer este pequeño artículo y corregir las oraciones marcarlas como verdaderas o falsas y corregir las falsas ok y hasta aquí sería la primera parte de la unidad 7 espero que haya quedado claro es un tema bastante denso pero espero que no haya dudas pero de todos modos si hay alguna la vamos a resolver en clase bueno entonces hasta aquí la dejamos y nos vemos en el siguiente video saludos y nos vemos en el próximo video